Yo soy de primera. Yo soy de primera. Aguante, quierno. Yo soy de primera y soy del cervecero. Yo soy de primera. Yo soy de primera. Yo soy de primera campeón. Yo soy de primera y me voy a quedar en primera. Toda la vida. Yo soy de primera. Yo soy de primera. Vamos, firmes, ¿eh? Vam migrantes. Somos de primera, somos. Yo soy de primera. Chau, ustedes de prima. Chau. Yo soy de primera. Gracias, ahí también. Eh, yo soy de primera. ¡Suscríbete al canal! 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 nada más porque aquí me emociona. Gracias por ver el video.